Llamé al hotel porque me gustaría reunirme con ella de nuevo. Dicen que se fue. Se metió con el hombre equivocado, señora. ¿Ya no tengo que preocuparme por Cordelia? No, señor. Tranquilos, no tengo nada de valor. ¡Cállate! ¡No te matamos! Tuve un recuerdo de mi pasado, de cuando yo era niña. Ya estoy trabajando con un señor muy importante, el Marqués de Mendoza. Tanto tiempo sin saber nada de ti. Es perfecto. Es mi padre. Javier, ¿qué te pasó, por Dios? Mi amor. Me agarraron la traición, mamá. Josefina descubrió la relación entre Sofía y Javier. Las cosas están muy delicadas. Tenemos que hacer algo. Nos descubrieron. La Sandra no ya se enteraron de lo nuestro. ¿Qué pensaste? ¿Que querías casar a tu escuincle con mi hija para salir de miserables? Estoy listo para nuevos retos. Voy a invertir el dinero. No me digas que quieres posponer la boda. Todavía no lo es. Lo que te sugiero es que la adelantemos. Papá, ¿qué te pasa, mami? ¿Estás bien? ¿Cómo es posible que tú, tú estás bien? Quisiera decirle que todo está listo para el viaje de Sofía y Javier. Sale la próxima semana. Solamente quería ver quién es el famoso conde al que todo el mundo está hablando. ¿Quién es? Y ese es el que está allá. Hola. ¿Te acuerdas de mí? ¿El cura es el conde? Lo único que tengo que pedirte, hijo, es que me consigas la manera de llegar a San Jacinto esta misma noche. El cura es el conde al que me ha estado confesando. Es el mismo. El cura es el conde. ¿El por qué? No puede ser. ¿Qué te pasa, pedazo de imbécil? ¿Qué te pasa? Es mejor que empieces a correr. Patrón, por favor. Es tu única oportunidad salir con vida. No, no, por favor, patrón. Patrón, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Disculpe, patrón. ¡Dárgate! Sí, señor. Sí, señor. Tus malditos gatos miserables no saben cuál es su lugar en el mundo, López Verdía. Pero muchas gracias por venir a este evento especial, López Verdía. Muchas gracias. Siempre es un placer. Gerardo, es un honor. Es que todavía no entiendo qué le pasó. Ella me estaba esperando y cuando llegué a saludarla empezó a decir incoherencia. Cosas sin sentido. Pero mire cómo está. Parece que no sabe ni quiénes somos, ni dónde está, ni nada. ¿Saben qué país nos encontramos? Desayunó usted esta mañana. Es preciosa, papá. Es como cuando vi la nieve por primera vez. No parabas de jugar con la nieve, hija. Te fascinaba como ahora. Me encanta tu capacidad para estar bien. Y no le pides a la vida nada para sentirte feliz. No me gusta su olor, papá. A la niña no le gusta el olor de los sábados. Ya crecerá y le gustará. ¿Me puedes acompañar? Hay algo que quiero mostrarte. No te lo lleves. Mi papá y yo iremos al zoológico. Al rato te lo regreso. Dame un ratito, hija. Ven. Mi papá. ¿Ve? Así he estado diciendo incoherencia. Me dijeron que la señorita se puso mal de repente. ¿Está usted bien? Soy bien. Tengo que ir. Pero no se puede ir así. Pero es que ustedes no pueden dejar que se vaya así. Oye, que ella está mal, que esto no es normal. Ella es alegre, vivaracha. No, a ella le pasa algo. Yo estoy segura de eso. Carmen. ¿Tú eres Carmen? La esposa de Vicente García, ¿verdad? Me está confundiendo con alguien más, señor. Carmen, no mientas. Yo sé que eres tú. Vi a Vicente con otra mujer, pero él tenía tus hijas. No, señor. Yo no soy la mujer que usted cree. Carmen, ¿qué te pasó? No me reconoces. Soy Rubén. No, yo nunca lo había visto en mi vida, señor. Está bien. Voy a hablar con Vicente para que me cuente a ver qué pasó. No, no, por favor. Rubén, sí soy yo. Pero es que no le digas a Vicente nada. Lo que pasó fue que si Vicente se entera que estoy aquí, no la voy a contar. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿O qué terminaste así? ¿Quién te hizo eso? Vicente me echó agua hirviendo en la cara y después me robó a mis hijas y me dejó sin nada. Pero él ya tiene otra vida. No tiene caso. No le digas nada, por favor. Si se entera que estoy aquí, ahora sí me mata de verdad. Gracias por ayudarme a que Javier y yo podamos comunicarnos. Somos familia. Además, sabes que te quiero mucho. Siempre vas a contar con todo mi apoyo. Gracias. Muy pronto Javier y yo vamos a poder estar juntos para siempre. Ustedes se merecen toda la felicidad del mundo. La próxima semana ya es mi cumpleaños y por fin voy a ser mayor de edad y vamos a poder salir del país sin problemas. Espero poder ir a visitarlos pronto con Lorena. Ya está todo preparado para el viaje de los muchachos. Gracias, muchas gracias. Y tengo un boleto más para ti. Ay, no, no, pero... Yo, por favor, cuando los Zambrano descubran que Sofía se escapó, toda la culpa va a recaer sobre ti. Y la verdad es que no sé de qué manera, pero estoy seguro que van a tomar represalias. Por favor, ve cómo te tienen ahora sin poder salir de la hacienda. Bueno, es que esto, la verdad, me tomó por sorpresa. No lo había pensado. Tú también tienes derecho a ser feliz, Paulina. Hay gente que te quiere. A propósito, Amarante está en la cocina y quiero hablar contigo. Ojalá decidas irte con Sofía y Javier. De verdad, puedes empezar una nueva vida. Me la acaba de dar Sofía. Cuidado, vas a romper la hoja. ¿Cómo estás, David? Hola, señor. Bien. Le acabo de traer una carta a Javier. Voy a mi cuarto. Nos vemos. Cuando se trata de Sofía, se le olvida que el resto del mundo existe. Sí. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Estoy bien. Lo que sí me gustaría es platicar con usted, si se puede. Es que estoy haciendo una investigación para un reportaje y me gustaría entrevistarlo. ¿A mí? Sí. Bueno, pues, no sé de qué pueda ser de utilidad para tu reportaje, pero... De mucho. Me gustaría saber todo lo relacionado con Alejandro Gaitán. por quererme llevarme el paso, Dylan. No, 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 no. No pudiste. Sí, pero no, no, no hay paso. Gracias, Felipe. Yo estoy bien. No necesitas ayudarme. Gracias, Felipe. Gracias. Estás agotado, Dylan. Fue demasiado ajetreo y tenemos que cuidarte, mi amor. No, 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 no. Yo quiero regresar con los invitados. La fiesta sigue. Descansa un ratito. Más tarde paso a verte y si te veo mejor, sales otro rato con los invitados. ¿Está bien? Yo soy el hombre más afortunado del mundo. Gracias a ti, honey. Descansa. Sí. No sabía que Dylan estaba tan enfermo. Qué tristeza, ¿verdad? José Fina te creyó cuando le dijiste que Dylan estaba enfermo. Mordió el anzuelo, se casó con él esperando heredar una gran fortuna. Ay, lo que ella no sabe es que Dylan ni está enfermo y, por supuesto, no es un santo. Esto uniste dos víboras esperando que se despedacen entre ellos. No, yo solo les di un empujón. Ahora va a ser muy buena idea mostrarle a Dylan la clase de arpía con la que se acaba de casar. Es que ese gringo, ese gringo va a terminar por destruir las finanzas de los amranos. Seguro. Oye, ¿y tú crees que ella intente algo en contra de él? Yo creo que José Fina va a esperar a que la enfermedad haga su trabajo y para cuando se dé cuenta de que Dylan no se está muriendo va a ser demasiado tarde. Ay, qué bonito. Chicas, la señorita quiere leche fresca. ¿Me ayudan a traer un poco? Por favor. Gracias. Extrañé tanto que yo te puedo creer que haya pasado más de un mes sin verte. Ya sé, pero me preocupa que aquí puedan vernos. Bueno, ¿cómo has estado? Paulina, no he podido dormir nada más de pensar que en esta casa te puedan hacer algo. No te preocupes, estoy bien. Además, Mariana y Cayetana han estado aquí, pero tenemos poco tiempo. Tienes que aceptar el plan del conde. ¿Cómo? ¿Tú estás enterada? Bueno, ¿y si lo acepto qué va a pasar contigo? El conde me dijo que me puedo ir contigo. Bueno, con ustedes. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas vivir en Europa juntas sin que nadie nos juzgue? Sí. Sí, sería maravilloso, pero eso significa que yo tendría que contarle a mi hija mi verdad. Siento que me voy a volver loca, Joaquín. Acabo de descubrir que mi papá fue Tomás Altamirano y que Vicente García fue su empleado. ¿No te sorprende? ¿Lo sabías? ¿Tú lo sabías? ¿Dime desde cuándo? ¿Desde antes de llegar a México? ¿Entonces nuestro encuentro no fue fortuito? ¿No me buscaste por mi talento? Siempre supe que eras la hija de Tomás Altamirano, el hotelero más importante de México, que tuvo como empleado y socio a Vicente García. por eso te ocupaste de mí. Escúchame, tu padre, Tomás Altamirano, murió de una manera muy sospechosa. ¿Qué estás insinuando? ¿Que lo asesinaron? Probablemente. Cayó desde la azotea de su hotel. Sí, se habló de suicidio, pero conozco demasiado bien al miserable de Vicente. Estoy seguro que él está detrás de su muerte. Cuando averigüé lo que le había pasado a tu padre, supe que tuvo una hija. Fuiste abandonada a tu suerte en un barco mercante. Logré seguirte el rastro hasta España, mientras Vicente se quedó con todo lo que le pertenecía a tu padre y a ti. Gracias por ver el video.